Hace unos días, dos de los inversionistas más grandes de la compañía Apple le exigió a la empresa poner más esfuerzo en la lucha contra la adicción al iPhone entre los jóvenes, ya que uno de cada tres usuarios de todo el mundo es un niño. De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF, la proliferación de teléfonos inteligentes está fomentando lo que llaman una cultura de dormitorio, donde los niños están utilizando sus celulares sin supervisión y aislados en sus habitaciones. La psicóloga Norma Carrillo advierte a padres de familia sobre las posibles consecuencias. Un niño tiene un teléfono, a veces se aísla, entonces son momentos donde se van a las recámaras, no quieren comunicarse con la familia. Además del potencial de causar problemas de socialización, ansiedad y depresión, el comprar un celular a sus hijos a una temprana edad puede ser dañino para su vista. Precisamente por esas razones Norma Coker espera poder demorar el uso de electrónicos con su hijo. Uno tiene que estar preparados para lo que viene dentro de lo que es el internet. Si uno le da la tablet ahorita que están pequeños sin ninguna restricción, es muy peligroso. Si usted decide entregar un celular a su hijo, algunas recomendaciones por parte de la psicóloga Carrillo incluyen establecer reglas, limitar el uso de páginas de internet a las que pueden acceder y siempre revisar su dispositivo móvil para asegurarse que no estén en peligro. Además de seguir estos consejos, Sandra Gramajo decidió esperar hasta ver cierta madurez en su hija y así después tomar la decisión de comprarle su primer celular a los 12 años. Que uno tiene que tener la suficiente confianza con sus hijos como para saber uno a qué edad poderles dar un teléfono y poder saber qué reglas darles. Por su parte, la psicóloga Norma Carrillo dice que no todo es negativo con la tecnología, ya que si es usada adecuadamente puede ser muy valiosa. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Arely Martín.